Hola, buenos días. Comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de hoy, 21 de mayo. En primer lugar, la Consejería de Economía informa de la habilitación de 3,4 millones de euros para apoyar a autónomos y microempresas afectadas por la crisis del COVID. Se trata de aprobar las transferencias por valor de 3,4 millones de euros destinadas a la próxima puesta en marcha de una línea de ayudas prevista en el Decreto Ley 2, barra 2020, de 15 de abril, dirigida a los autónomos establecidos en Castilla y León, que se han visto afectados por las medidas frente al COVID-19. El importe de esta línea de ayudas en conjunto se estima en total de 10,4 millones de euros. Y, además, se destina un millón de euros adicional para una subvención directa a Iberaval, destinado a hacer frente a los costes financieros asociados a la ejecución de la línea de ayudas ya en funcionamiento, para incrementar la liquidez y ayudar al sostenimiento de la actividad de autónomos y micropymes perjudicadas por los efectos del coronavirus. La Consejería de Economía y Hacienda también informa de la prórroga del convenio del FEGA para la certificación de gastos confinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, fondos vinculados con el sector de la acuicultura de nuestra comunidad. El vigente convenio, porque se lleva a cabo esta encomienda de gestión, finaliza a finales de 2020, por lo que la prórroga estará vigente hasta finales del ejercicio 2024. Entre las funciones que le corresponde desempeñar a la Junta, en este caso, se encuentran las de elaborar y remitir periódicamente a la Comisión Europea las solicitudes de pago intermedio que puedan acogerse a la financiación del FEM, del Fondo Europeo de Marítimo y Pesca, y elaborar anualmente las cuentas sobre los gastos incurridos durante el ejercicio contable. La Junta también, desde la Consejería de Economía y Hacienda, dispone de 4,3 millones de euros para impulsar actuaciones de fomento y apoyo al sector cultural, deportivo y turístico, uno de los sectores fundamentalmente también afectados por el COVID-19. Se trata de una transferencia de valor por valor, como he dicho, de 4,363,000 euros que se van a destinar a poner en marcha distintas líneas de subvención previstas también en el Decreto Ley 2, barra 2020, de 16 de abril, con los objetivos de modernizar, innovar y digitalizar el sector cultural y deportivo de nuestra comunidad y fomentar el asociacionismo, la promoción y la formación de industrias culturales y recreativas y el patrimonio cultural. La Consejería de Sanidad contrata por más de 13,8 millones de euros la gestión integral de los residuos sanitarios producidos en la comunidad. En concreto, se trata de incluir la gestión de los residuos sanitarios clasificados como Grupo 3, residuos especiales, y Grupo 4, residuos con requerimientos especiales desde el punto de vista higiénico y ecológico para su gestión. Estas acciones se planifican, además, bajo el amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 463, barra 2020, 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID y cumplen en todo momento con la normativa específica sobre gestión de residuos, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional. También desde la Consejería de Sanidad se aprueba el presupuesto de más de 8,5 millones de euros para el servicio de lavandería del Complejo Asistencial de León para el periodo 2020-2023, incluyendo una posible prórroga de dos años. Por otra parte, la Junta de Castilla y León autoriza el contrato de desarrollo de las actividades propias de los servicios de prevención de riesgos laborales para la Administración de la comunidad. Se trata de un contrato de 8.760.359 euros para las especialidades de Medicina del Trabajo, para cubrir la evaluación de riesgos laborales, la planificación de la actividad preventiva, las actividades preventivas específicas referidas a la seguridad en el trabajo, con el objetivo de evitar la aparición o materialización de accidentes de trabajo y a la medicina de trabajo, con el objetivo de la vigilancia periódica de la salud de todos nuestros empleados públicos. Estos servicios se prestan a los 51.000 empleados públicos, que ha excluido la gestión de Elsa CIR, que tiene su propio servicio de prevención de riesgos laborales. Y, en lo que respecta a las comisiones delegadas, la Junta de Castilla y León ha aprobado el gasto de 17.085.000 euros destinado a la concesión de subvenciones a los servicios deficitarios del transporte público regular de viajeros por carretera, que es de titularidad de la Junta. Se incluye aquí un fondo adicional de 4.185.000 euros para compensar la excepcional pérdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios del transporte público regular de viajeros por carretera durante el periodo de declaración del estado de alarma. Como todos ustedes saben, las empresas concesionarias de la Administración Pública están excluidas de los ERTE y, por tanto, es preciso dedicar esta subvención. La Junta de Castilla y León espera que este esfuerzo económico realizado se vea acompañado por fórmulas extraordinarias de financiación a las comunidades autónomas desde el Gobierno de España para el transporte rural y que no solo se piense como se ha pensado en el transporte de las grandes ciudades y en el transporte de gran capacidad dentro de las ciudades como el metro. Creemos que deberían de incluirse en estas ayudas que se han diseñado ya desde el Gobierno central para los municipios, también las ayudas al transporte rural y no volver a olvidar una vez más al mundo rural en el concepto de esta crisis. Sin más, cedo la palabra a la consejera de Sanidad para que nos explique la situación epidemiológica a día de hoy y, posteriormente, avanzaremos un poco más en el desarrollo de la propuesta de fase 1, en la desescalada que hoy concretaremos con el Ministerio. Muy bien. Muy buenos días a todos. Como ustedes saben, ya hemos pasado el ecuador de la décima semana de confinamiento. Estamos en el día 67 desde la declaración del estado de alarma. Ayer fue el Día Internacional del Ensayo Clínico y hoy lo que quiero es agradecer todo el trabajo que múltiples investigadores están realizando en relación al coronavirus. Tanto desde un punto de vista virológico, como clínico, como de tratamiento, existen muchos profesionales que en estos momentos están investigando y que nos está ayudando a dar un poquito de luz a un tema tan desconocido y tan nuevo para todos nosotros. Y les agradecemos su tarea y, desde luego, queremos que sigan trabajando de manera intensa para ver si podemos llegar pronto a conocer mejor al virus, a conocer mejor su manera de comportarse, a conocer mejor sus posibles tratamientos y, sobre todo, la vacuna. En cuanto al número de casos, ustedes saben que hubo un cambio metodológico por parte del Ministerio de Sanidad en el que se da importancia a los casos que se declaran desde el pasado día 11 de mayo, fecha en la que comienza la desescalada. En las comunidades del 11 de mayo hemos declarado 367 casos, de los cuales 43 se han declarado en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 18.661. Con lo cual, voy a explicar los datos tal y como nos los está solicitando el Ministerio de Sanidad. También saben que ellos no van a dar los datos hasta por la tarde y haremos una nota de prensa explicando los datos nuestros y comparándolos con los datos para todo el contexto, para España. En Ávila tenemos un total de 1.630 casos diagnosticados por PCR acumulados desde el 11 de mayo, 18, nuevos casos, 4. En Burgos, 1.981 casos por PCR, 48 acumulados desde el 11 de mayo, nuevos casos, 5. En León tenemos 2.685 acumulados desde el 11 de mayo, 33, nuevos casos, 3. 9.979 en Palencia, 57 acumulados desde el 11 de mayo, nuevos casos, 11. En Salamanca, 2.829 acumulados desde el 11 de mayo, 36, nuevos casos, 2. Segovia, 2.434 acumulados desde el 11 de mayo, 2. 9.979 acumulados desde el 11 de mayo, 36, nuevos casos, 3. Valladolid, 4.214, 96 casos acumulados desde el 11 de mayo, nuevos casos, 12. Zamora, 624 total por PCR diagnosticados y acumulados desde el 11 de mayo, 32, nuevos casos, 0. Estamos tranquilos porque estas tasas están en relación con los indicadores por 10.000 habitantes que hemos propuesto y que están muy en la línea de lo que nos proponen nuestros expertos a nivel, no solamente los nuestros de comunidad autónoma, sino también a nivel nacional. Y también porque la ocupación por COVID en nuestros centros hospitalarios está siguiendo una tendencia al descenso. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs, que es 166, se encuentran en una ocupación total del 96%, 160 ocupados, en total 70 de ellos con COVID. Es decir, que la tensión y presión producida por COVID está ya disminuyendo. Y esto es importante porque nos permite normalizar, de alguna manera, poco a poco nuestros centros hospitalarios. Nos permite ir desocupando las UCA, perdón, desocupando las URPAs, desocupando las REAS, todos aquellos espacios que hemos ido utilizando en las UCIs extendidas. Y esto tiene valor porque nos permite también, poco a poco, reincorporarnos a la actividad normal de un centro hospitalario. Los casos hospitalizados son 344 hospitalizados por COVID, lo que supone un 1,2% del total, y de ellos 274 se encuentran en la planta. Los casos de la UCI son 70 casos COVID en UCI y suponen un 20,3% del total de hospitalizados. Tenemos dos pacientes menos que ayer en nuestras UCI. En relación a los pacientes, a las personas que han fallecido, han fallecido cinco personas en nuestros hospitales en las últimas 24 horas. Diez hospitales no han registrado ningún fallecido en las últimas 24 horas, ni en Burgos, ni en el Hospital del Bierzo, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Medina del Campo y Zamora. En estas semanas han fallecido un total de 1.971 personas. Y como todos los días, queremos transmitir nuestras condolencias a todos los familiares de los pacientes que han tenido que morir en estas circunstancias, tanto por COVID como no por COVID, porque las circunstancias han hecho que sean extraordinariamente difíciles por no podernos despedirnos de nuestros pacientes, de nuestras personas queridas, por no poder hacer un duelo mucho más normalizado por esta circunstancia. Las altas en nuestros hospitales han sido en las últimas 24 horas 43 y en total ascienden a 7.970 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos realizado 338.247 pruebas, de las cuales 130.363 son pruebas de detección molecular, es decir, pruebas PCR, siendo positivas el 14,2 y 207.884 con test positivos el 6,2%. Ya hemos hecho 13.004 pruebas a nuestros profesionales, siendo positivas 2.301. Tenemos en el momento actual 381 profesionales que están en aislamiento y han sido de alta, dados de alta, 1.920. Esta tarde, como anunciaba el vicepresidente, tenemos una reunión bilateral con el Ministerio de Sanidad para tratar nuestra propuesta de desescalada que hemos de decir que ha sido animada por ellos porque desde el Ministerio se nos decía que nosotros teníamos buenos datos y que podíamos pasar tranquilamente a la fase 1 y nosotros coincidimos porque efectivamente nuestros criterios epidemiológicos y sanitarios nos permiten hacer en estos momentos una propuesta de paso por provincias a la fase 1 pero teniendo en cuenta que nuestra unidad de seguimiento siguen siendo las zonas básicas de salud que son las que nos dan cierto nivel de seguridad porque es donde trabajan nuestros equipos de atención primaria donde van a estar las personas responsables de la salud pública y de la salud comunitaria y donde vamos a reforzar con aquellas personas que van a ser las responsables de hacer el seguimiento epidemiológico es decir que cuando detectemos un caso le vamos a aislar pero además vamos a hacer el seguimiento de sus contactos por otra parte también 26 zonas básicas de salud que estaban en fase 1 van a pasar vamos a hacer la propuesta de que pasen a fase 2 hay una serie de preguntas que realizaremos al ministerio en relación a nuestro pase por provincia y a la movilidad que tenemos que tener o no cuando pasamos todos a fase 1 será consultado esta tarde con el ministerio como sabemos como ustedes saben en esta fase epidemiológica sigue el virus circulando es decir no tenemos que evidentemente no estar atenazados por el miedo pero desde luego lo que no podemos hacer es perder el respeto a un virus que ha tenido tantísimos fallecidos en nuestra comunidad autónoma y tantísima incidencia acumulada y tantísima presión a todos los niveles del sistema sanitario es evidente que ya esa presión asistencial por COVID está disminuyendo y esto nos permite que vayamos normalizando nuestra situación en la atención primaria vayamos normalizando nuestra situación en los hospitales y vayamos normalizando nuestra situación tanto en las uvis como en los quirófanos a día de hoy ya hemos contratado 195 profesionales para reforzar esta actividad de salud comunitaria de salud pública que se tiene que hacer en los equipos de atención primaria apoyando a los responsables que hay ya en todos los centros de salud cada centro de salud, cada equipo de atención primaria en cada zona básica de salud tiene un responsable de salud comunitaria, salud pública que es el responsable de esta vigilancia epidemiológica pero evidentemente si se producen casos y si tenemos que hacer el seguimiento tenemos que reforzar con otros profesionales el seguimiento de los casos en algunos sitios los equipos van a ser autosuficientes pues por el volumen de tarjetas sanitarias que tienen adscritas que son bajas pero en otros sitios va a ser más importante a día de hoy se han contratado 41 personas en Burgos 7 en El Bierzo, 34 en León, 10 en Palencia, 29 en Salamanca 13 en Segovia, 16 en Soria, 18 en Valladolid Este, 17 en Valladolid Oeste y 10 en Zamora. Pero vuelvo a decir vamos a ir de la mano de la situación y se va a incrementar este número de contratos si las situaciones se disparan si hay más casos y si tenemos que hacer más seguimientos evidentemente reforzaremos estos contratos. Como bien saben ustedes hoy entra en vigor la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso obligatorio de mascarillas preferentemente higiénicas o quirúrgicas en la vía pública en espacios al aire libre o en cualquier espacio cerrado que no permita el que se pueda respetar los dos metros de distancia. En esta orden, como recordamos ayer quedan excluidos los menores de seis años o cualquier persona que tenga problemas de dificultad respiratoria y esté contraindicado el uso de la mascarilla o que esté contraindicado por otros motivos de salud que estén debidamente justificados o aquellas personas que tengan algún problema de discapacidad o de dependencia que haga que se genere una alteración de su conducta en el uso de la mascarilla. En el desarrollo de las actividades que puedan ser incompatibles como ahora mismo nosotros que no tenemos a nadie delante a más de dos metros podemos estar hablando sin mascarilla. Pero, excepto esos casos, evidentemente hay que seguir utilizando la mascarilla porque es importante, porque si no vamos a garantizar los dos metros y medio. Pero vuelvo a reiterar lo que he dicho muchísimas veces. El uso de la mascarilla lo debemos de hacer adecuado. La mascarilla es complementaria a lavado de manos, es complementaria a la higiene respiratoria y es complementaria a la distancia social. La mascarilla podemos, a día de hoy, recomendarla porque lo que realmente hizo su labor fue la cuarentena social. La cuarentena social hizo que nosotros iniciamos esta pandemia con una curva en la que casi era una vertical y conseguimos tumbarla, tumbarla, tumbarla hasta ahora estar en una meseta en la que sigue habiendo circulación, pero es una circulación que permite aliviar la cuarentena social, pero no permite que aliviemos otras medidas que son importantes para la prevención y que, por lo tanto, seguimos teniendo lo que hacer. El uso adecuado de la mascarilla. La mascarilla no sirve de nada en la cabeza. Puesta aquí no sirve de nada. Puesta aquí tampoco sirve de nada. Colgada de la oreja no sirve de nada. Ponerla y quitarla no hay que hacerlo. Por ejemplo, no puede ser que me quite la mascarilla para hablar por teléfono. Una vez que me pongo la mascarilla salgo, estoy en los sitios donde no puedo garantizar los dos metros y medio y cuando vuelva a mi casa me quito la mascarilla, pero en su momento ha estado tapando nariz y boca porque si no, no hace su uso suficiente. Y cuando usamos mal las cosas, lo que podemos hacer es incrementar la posibilidad de contagio. Con lo cual, mucho cuidado. Y la higiene de manos sigue siendo fundamental. Seguimos opinando que el mejor guante es la higiene de manos y la mejor mascarilla es la distancia social de dos metros. Si eso no lo puedo garantizar y estoy en determinadas circunstancias, utilizo la mascarilla. Pero esto es importante. Son los principios claves y básicos de la transmisión de este virus. Este virus se transmite fundamentalmente por las gotitas que emitimos cuando respiramos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Por lo tanto, tenemos que mantener esa distancia de dos metros. Si nosotros no la mantenemos y además nos estamos llevando las manos constantemente a la nariz y a los ojos y a la boca y no la tenemos protegidos, tenemos más probabilidad de contagio. Generalmente, los síntomas suelen aparecer hasta el quinto y séptimo día. El estudio de seroprevalencia nos ha dado algunos datos y es la importancia que pueden tener aquellas personas que son asintomáticas o que tienen sintomatología muy leve, que pueden contaminar. Por lo tanto, si no voy a estar en cuarentena, si no voy a estar en aislamiento porque me encuentro bien, porque no noto nada, mascarilla para no contaminar a los demás. De todas las maneras, por favor, no bajemos la guardia. Esto nos lo debemos a nosotros mismos y se lo debemos al entorno. Y vuelvo a repetir, la mejor mascarilla es la distancia social y si no la puedo mantener, entonces me la pongo. Pero la mejor mascarilla es la distancia de más de dos metros y el mejor guante es el lavado de manos, es la higiene de manos. Esta semana es crucial, es crucial para todos nosotros. En esta semana damos un paso. Hemos apostado siempre desde este gobierno, desde todas las estructuras del gobierno y desde la Consejería de Sanidad y desde la Vicepresidencia como líderes de la desescalada, hemos apostado siempre por la prudencia. Y esta semana es especialmente importante. Esta semana vamos a empezar a realizar actividades que no hemos hecho hasta ahora. Hagámoslas con muchísima prudencia. Tenemos una situación epidemiológica que nos lo permite, una situación sanitaria que nos lo permite, pero no lo podemos estropear. Tenemos que trabajar todos. Y esto no es la labor de un gobierno, no es la labor de una Consejería de Sanidad, no es la labor de un ayuntamiento. Es la labor de todos y cada uno de nosotros, pero también de todas y cada una de las personas que nos tenemos que comprometer con la salud. Si nos mantenemos sanos nosotros, si hacemos las cosas bien, probablemente lo que hacemos es ponérselo muy difícil al coronavirus que todavía está entre nosotros para que nos contagiemos los unos a los otros. Muchísimas gracias. Bueno, a este respecto, también nos gustaría informar de las reuniones mantenidas a lo largo de esta semana sobre el plan de desescalada de Castilla y León, tanto con empresarios como con hosteleros como con ayuntamientos y diputaciones. A lo largo de esta semana hemos mantenido un total de tres reuniones telemáticas, la última de ellas ayer, con la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación. Y en todas ellas hemos intentado trasladar el mismo mensaje. En primer lugar, el cambio de fase es la consecuencia de la situación epidemiológica de cada una de las zonas de salud de cada una de las provincias. No se cambia de fase por presión política, no se cambia de fase por presión económica. ¿Por qué esto es así? Porque la única herramienta eficaz que tenemos para combatir al virus, para evitar que esto vuelva a pasar, es el cumplimiento de las medidas de higiene, de desinfección y de aislamiento social. Si alguien llegase a pensar que una presión política, económica o social puede provocar el cambio de fase, perderíamos el compromiso de la ciudadanía y de nuestros representantes locales con las medidas de higiene. Y eso sería un gravísimo error. Sería un error que colocaría en riesgo a toda la comunidad. Nos manejamos en un escenario de gran incertidumbre, lo hemos dicho muchas veces. Esta enfermedad lleva cuatro meses, cinco meses en el mundo. No sabemos exactamente cómo se va a comportar, si vamos a tener un nuevo brote o no, por lo cual tenemos que extremar las medidas. No existe, lo hemos expresado a los empresarios, lo hemos expresado a los alcaldes y queremos expresar sobre la ciudadanía con claridad. No existe la dicotomía entre salud o economía. No existirá lo uno sin lo otro. España ha perdido a 30.000 personas en esta crisis, esta comunidad a más de 3.000. Es la pérdida más lamentable y más dura de todas. Pero también ha perdido una cosa importante, que es su prestigio. Y un país y una comunidad que vive en gran parte del turismo, de sus relaciones con el exterior, no tendrá futuro económico si comete un error en la desescalada, si vuelve a aparecer entre los países en peores condiciones en esta crisis. Cuando un país aparece entre los que más alta tasa de letalidad tiene, tiene que hacer varias cosas. Pero una muy importante es recuperar su prestigio y tomar decisiones que aseguren a la población que vive en esta comunidad y que aseguren a la población que va a visitar esta comunidad. Que esta es una comunidad segura, en la cual se toman decisiones con rigor científico y en la cual se aprende de lo sucedido. Una desescalada acelerada, un rebrote, un rebrote en esta comunidad, un rebrote en cualquier otra comunidad, supondría un serio revés económico para todo el país y para toda la comunidad. Yo le pido a la gente que se imagine lo que sucedería si España tuviera que volver a confinarse, si esta comunidad o cualquier otra comunidad tuviera que volver a confinarse por una desescalada acelerada o presionada. El impacto económico de eso sería irrecuperable. Por tanto, no existe la dualidad, no existe la dicotomía entre salud y economía, no existe lo uno sin lo otro. Si nosotros no somos rigurosos con esto, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Eso hemos explicado a los empresarios, eso hemos explicado a los alcaldes y también les hemos explicado por qué mantenemos nuestro esquema, a pesar de que hagamos una propuesta en la que pasan las provincias enteras, por qué mantenemos nuestro esquema de seguimiento o vigilancia zona por zona. Porque eso es lo que nos asegura ese compromiso en lo pequeño, en lo municipal. Primero, porque es mucho más seguro seguir epidemiológicamente cada zona de salud, nos permite identificar los focos con más rapidez, nos permite localizarlos con más rapidez y nos permite tomar medidas en territorios más pequeños si tuviéramos que tomarlas. Ese es el porqué de esta estrategia. Es nuestra estrategia sanitaria, la Ley General de Sanidad, crea las zonas de salud, entre otras cosas por estas razones, porque son zonas en las que se presta asistencia sanitaria, pero también de salud comunitaria. Hay que recordar que los médicos son médicos de familia y atención comunitaria y es por esta razón. Por tanto, se mantiene el esquema, se mantiene el rigor y si decidimos este cambio de fase es por esta razón. Voy a intentar explicarlo de una manera que lo he explicado estos tres días para que la gente tenga la absoluta seguridad y la absoluta tranquilidad de que esto es así. No solamente vamos a reiterar que todas las medidas se toman por acuerdo del Gobierno, pero previa oído el Comité de Expertos, sino que quiero dejar una cosa bien clara. En esta comunidad no dimitirá la directora general de Salud Pública. En esta comunidad dimitirá el vicepresidente. Si esto sucediera, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras, se va a tomar una decisión en contra de los criterios epidemiológicos, de los criterios de Salud Pública. Nadie lo ha planteado, nadie lo plantea y este que les habla pone su puesto en ello. Esto tiene que quedar claro desde el primer momento. Por tanto, vamos a avanzar con esa seguridad y vamos a mantener este puzle, como alguno dijo ayer, de mil piezas. Saben ustedes que los puzles se dividen o por piezas o por edades, dependiendo un poco de la capacidad de cada uno. Nosotros creemos que este puzle es mucho mejor que tenga muchas piezas, porque nos permite quitar piezas pequeñas, si es necesario, pero que se consiga ver el conjunto del puzle. ¿Recuerdan aquellos puzles de los canales de Venecia con mil piezas? Pues si uno quita dos piezas o tres piezas, sigue viendo el canal, sigue viendo. Si, en cambio, si tiene uno un puzle de nueve cubitos de Winnie y de Pooh, pues si quita un cubito, pues le quita la cabeza. Este es un poco el porqué de esta estrategia. Vamos a mantener, por tanto, esta estrategia. Creo que hemos sido capaces de explicarlo bien y hemos recibido muy buena respuesta. Y queremos decir, como dijimos ayer públicamente, que agradecemos la colaboración de todas las entidades locales y de todas las asociaciones de empresarios de nuestra comunidad. Lo hemos dicho muchas veces, si no salimos juntos de aquí, no saldremos ninguno. Vivimos algo que no se ha vivido en Europa desde 1918, es incluso peor que la gripe española. Cuando muchas veces en política se abusa de momentos históricos, yo he vivido tantos momentos históricos en política, este sí que es un momento que quedará en las páginas de la historia. Esta crisis quedará en las páginas de la historia. Y todos quedaremos retratados en ella. Espero que esta comunidad quede retratada como lo que es, una comunidad seria, que cree en la ciencia, que cree en la seguridad y que es una comunidad solidaria, capaz de pactar, capaz de llegar a acuerdos para sacar a todos nuestros ciudadanos adelante. Este es el objetivo de nuestro plan de desescalada, un plan seguro en lo económico, seguro en lo sanitario, porque es indisociable. Y un plan basado, básicamente, en nuestro conocimiento, que he de decir que es aún escaso del comportamiento de esta enfermedad. Así vamos a seguir trabajando y así vamos a hacer nuestras propuestas. Y creemos que es el camino adecuado. Hemos recibido el apoyo prácticamente unánime de todos nuestros alcaldes. Ayer una de las alcaldesas de Segovia dijo una cosa que yo me impresionó mucho. Este es el momento de la política con mayúsculas. Y he de decir que, afortunadamente, en esta comunidad, y ayer lo vimos en la conferencia de alcaldes y presidentes, hay muchos políticos con mayúsculas. Y nosotros vamos a intentar salir de aquí con esa tranquilidad. Iniciamos a partir de este momento el turno de preguntas. Lo hacemos con el vicepresidente y portavoz. Rebeca Castaño, de Intervenavente.es. Esta pregunta es para ambos. Benavente tiene dos zonas básicas de salud que presentan distintos datos de la epidemia. Si se diera el caso durante el proceso de desescalada de que una zona básica de salud cumpliera con los criterios de avance y la otra no, ¿cuál sería el proceder de la Junta? ¿Se realizaría de manera simétrica? Y, por otro lado, ¿los municipios pequeños quedarían vinculados a esa zona básica de salud? Bueno, en principio, el criterio es que cuando hay dos zonas en un municipio, el municipio avanza y retrocede entero. No avanza por separado. Hemos tenido, entre los 3.000 municipios, algún problema con esto. Tomamos alguna decisión para que algunas zonas no desescalaran. Y en alguna nos ha ocurrido. Desgraciadamente, a pesar de haberlo pasado dos veces por el filtro, que hemos tenido un municipio que estaba partido por la mitad. Esto no es una buena práctica. Nuestro interés es que los municipios, naturalmente, las localidades pasen el interés. Benavente o todo o nada, si esa es la pregunta. Carlos Monsalve, Es Radio Castilla y León. La semana pasada, en una entrevista a Libertad Digital, aseguró que, según el estudio de seroprevalencia, podría ser recomendable que los niños volvieran al colegio evitando el contacto con nuestros mayores. ¿Trabaja la Junta de Castilla y León en esa dirección? ¿Podrían los niños volver al colegio de forma presencial antes de que finalice el actual curso? Bueno, hay unas consideraciones epidemiológicas en esa entrevista. Luego hay otras consideraciones que son formales, que dependen del Ministerio de Educación y la Consejería. En este momento, lo que nos transmite la Consejería es que los niños no podrán volver presencialmente antes del final de este curso. Ya se ha dicho varias veces. En Castilla y León es difícil, por el calendario que marcan las fases, y en el mejor de los escenarios, la mayor parte de Castilla y León pasaría a la fase 2 el 8 de junio, con lo cual, para entonces, el vasillerato ya habría terminado y al resto apenas le quedarían 10 días lectivos. Lo que hacíamos en esa entrevista es una consideración sobre qué repercusión tendría, o la importancia que tendría tener una seroprevalencia tan baja en niños, tan poco sintomáticos, y si era mejor o no en estos momentos en los cuales estamos en esta situación hospitalaria y de asistencia, dado el bajo riesgo que han tenido los niños, fomentar una mayor actividad entre ellos, pero también en las consideraciones ministeriales a las que no podemos escaparnos. Rubén Fariñas, León Noticias. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, asegura que en esa zona de la comunidad se ha tenido un exceso de PCRs. León, sin embargo, lamenta la menor intensidad de estas pruebas en esta provincia. ¿Cree que se han producido desequilibrios en la aplicación de este tipo de pruebas? Bueno, he de decir que ayer, es una pena porque el alcalde de Valladolid no se quedó para oír las respuestas a sus preguntas, pero esta efectivamente fue una de las preguntas y de las consideraciones que hizo, que es que había un exceso de PCRs. Insisto que me hubiera gustado, que después de tanto tiempo solicitando hablar con nosotros, me hubiera gustado que se hubiera quedado para oír las respuestas. Pues, ¿no? Porque llevamos dos semanas hoy oyéndole decir que quería hablar con nosotros y no sé si era un monólogo o era un diálogo. Pero, bueno, el hecho es que no le pudimos dar esta respuesta en directo y se la voy a dar a través de los medios. No me parece la mejor de las maneras. Pero, hombre, lo dije ayer en la conferencia y le digo hoy, es de agradecer tener políticos valientes en la comunidad. Es de agradecer tener políticos valientes. Hay pocos políticos que denuncien una situación de privilegio en la que el privilegiado es él. Es decir, que cuando uno hace este planteamiento es evidente que está diciendo que Valladolid vive una situación de privilegio. Si tiene más PCRs que los demás, porque una de las herramientas básicas para hacer una desescalada segura es tener un número de análisis suficiente. También quise, a ese respecto, informarle de que es una situación de privilegio solo aparente. Que, en realidad, la comunidad, como yo creo que se ha cansado de repetir nuestra consejera, trabaja en red, que Valladolid hace muchas PCRs gracias a un aparato que tiene. Ha estado haciendo PCRs de otras provincias. Vamos a incrementar la capacidad de otras provincias. Palencia va a contar, cuenta ya, con un nuevo robot para hacer PCRs, con un nuevo aparato. Y eso hará que no se necesite tanto en Valladolid. Pero, en cualquier caso, no existe el exceso. Es decir, que las PCRs se hacen, y a ver si lo explico con un poco de criterio, ¿qué quiere decir test masivos? Es decir, esto lo he explicado ya varias veces, pero creo que es bueno explicarlo otra vez. Gente sale y te dice, quiero test masivos, ¿qué quiere decir? Queremos hacer 44 millones de test. Ya sabemos que el 95% de la población española no ha tenido contacto con la enfermedad. ¿De qué nos sirve hacer 44 millones de PCRs? Ya lo sabemos. Sabemos que todos estamos en riesgo, que debemos de manejarnos con la hipótesis de que todos somos infectables y contagiosos. Es decir, que todos somos capaces de sufrir una enfermedad y, por tanto, las aplicaciones han de ser universales. En eso se basa la estrategia de la se escalada en general. Test masivos quiere decir que cuando tenga un caso, le pueda hacer el test inmediatamente a él y a todos sus contactos. Que tenga la capacidad de hacer el test a cualquier sintomático y a todos sus contactos, de estudiarlos. Eso es una estrategia, eso es la estrategia de test masivos. No les hacemos a todos, independientemente de que hayan tenido contacto o no, porque para eso está el estudio de seroprevalencia. Y para eso hay que tener una capacidad determinada de hacer PCRs y para eso hay que tener también un número lo suficientemente limitado de casos sospechosos. En eso se basa la estrategia. En que mantenemos el confinamiento hasta que el número de casos es tan bajo que podemos hacerles los test a los casos y a los contactos. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia de test masivos. Es decir, tengo capacidad suficiente para hacer todos estos test y tengo suficiente número, suficientemente bajo de casos como para poder hacerlos. En eso se basa la estrategia. Por tanto, no hay privilegio ninguno, no hay exceso ni defecto. Las decisiones se están tomando con este criterio. La capacidad de los laboratorios de la comunidad de cada provincia está a disposición de todas las provincias. No existe esa división que existe en la mente de muchas personas, no existe en la consejería, no existe en el Gobierno. Todo lo que hay en cualquier provincia está a disposición de toda la comunidad. Somos una comunidad. Vamos a trabajar como una comunidad. Este es el mensaje. De esta crisis, el mensaje más importante es de aquí no sale nadie solo. No sale nadie solo. Y todo lo que hay, las camas de la UBI, las pruebas de laboratorio, los aparatos de rayos, los profesionales, no son de ninguna provincia. Son del conjunto de los ciudadanos de esta comunidad. Y no vamos a cejar de transmitir este mensaje. De aquí no sale nadie solo. De aquí no nos saca el egoísmo. De aquí no nos saca, con perdón, el provincialismo. De aquí salimos todos. Con toda la comunidad. Con todo el país. Si no es así, no saldremos. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. Si finalmente pasamos a la fase 1, ¿podremos viajar por toda la provincia o estarán excluidas las zonas de salud que pasan a la fase 2? Me refiero a si se va a aplicar el ámbito de zona de salud o de provincia o ambos. Y aprovecho para preguntarle también si va a pedir hoy al Ministerio el cambio de horario del paseo de los niños, ya que nos esperan unos días de mucho calor. Bueno, hoy vamos a pedir varias cosas. Una de las cosas que tenemos que pedir es el cambio de los horarios. Hay una de las cosas que yo creo que es poco comprensible. Las estrechas franjas horarias en estas condiciones no tienen ya mucho sentido. Porque, además, estás acumulando gente en las franjas y estás, por tanto, probablemente favoreciendo la aglomeración. Y no es, en principio, estratégicamente una buena idea. Hoy hablaremos de esto con el Ministerio y también de este asunto que se da en nuestra comunidad, que es que hay zonas de una provincia que están en fase 2 y otras que están en fase 1. Bueno, vamos a ver si conseguimos que sea de esta circunstancia y tendremos que aclarar efectivamente qué ocurre con la movilidad, porque, como todos ustedes saben, no hay movilidad más allá de la provincia. Pero yo creo que me estaba planteando una estrategia que ocurría si había dentro de la misma provincia, una parte que está en fase 2 y otra parte que está en fase 1. Sergio García, Soria Noticias. Viendo que la desescalada se va acelerando y flexibilizando a marchas forzadas, tiene intención la Junta de pedir la movilidad entre provincias, tal y como ha hecho el País Vasco, si no en la fase 1, si al menos en la fase 2. Le pongo un ejemplo. 1.300 orianos viven en Valladolid, cerca de 2.000 en Burgos. Niego la mayor. No hay marchas forzadas. No hay marchas forzadas. No se está acelerando. Se está siguiendo el ritmo que nosotros queremos seguir y el que queríamos seguir. De momento vamos a mantener la movilidad en fase 1. dentro de la provincia. Álvaro Hernández, Cadenaser. ¿Se plantea a la Junta promover y organizar campamentos de verano como otros años y cuál es la posición de la Junta respecto a la apertura de piscinas comunitarias? Bueno, es evidente que no hay nada como otros años. Quiero decir que nada va a ser como otros años. Los campamentos, nada. Y lo importante es que se puedan llevar a cabo con todas las garantías. En cuanto a las piscinas y a las medidas de higiene y distanciamiento son incuestionables. Es decir, que tenemos que mantener las medidas sobre el aforo. Hay que intensificar la limpieza y la desinfección y mantener la seguridad como en todas partes. He de decirles que mantendremos en cada fase unas campañas informativas sobre qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Por lo que les recomiendo que estén atentos a sus medios de comunicación habituales. Porque en cada fase habrá una campaña donde explicaremos esto con detalle. El problema es que no tiene sentido que se establezcan turnos, cita previa. Hay que ver cómo se hace. Hay sitios donde se están estableciendo cita previa en las playas. Hay que ver un poco cuál es la estrategia. También tenemos una ventaja que vamos a aprender de los errores y de los aciertos de los demás. Pero se comunicará en cada cambio de fase. Se hará, como digo, esa campaña en la cual estarán incluidas todas las medidas de distanciamiento que hay que mantener en cada fase. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. Una vez terminada la fase 3, allá por el 21 de junio, llega lo que llaman la nueva normalidad. A partir de esa fecha, con San Juan cercano, los pueblos comenzarán a celebrar sus fiestas patronales y de verano. Muchos alcaldes no saben qué hacer porque nadie les ha informado al respecto de verbenas y demás con aglomeraciones que no superan los mil asistentes, como mucho en la mayoría de los pueblos. ¿Qué tiene que decir al respecto a los alcaldes para salir de su duda, como también los vecinos? Bueno, pues una de las cosas de la nueva normalidad que ha entrado ya es que no hay fechas. Llevamos diciendo esto dos meses. ¿Habrá fase 3 el 21 de junio? No lo sabemos. No lo sabemos. Va a depender de cómo evolucione la situación epidemiológica de la comunidad. En principio, la evolución es buena, las medidas que se van tomando son buenas, pero hoy mismo una de las comunidades que había pasado a fase 1 ha detenido su avance. No solicita avanzar de fase 1, es la comunidad valenciana, por lo que dice hoy las noticias. No lo sabemos. Tenemos que acostumbrarnos a que a partir de ahora, cuando llegue la nueva normalidad, en la fecha en la que llegue, sí que tendremos… Las verbenas ya no serán lo mismo, desgraciadamente, durante una temporada, hasta que tengamos vacuna y hayamos conseguido la inmunidad y hayamos conseguido vencer definitivamente esta pandemia. Por lo tanto, la distancia social se va a mantener, las medidas de higiene se van a mantener, no es una buena idea compartir el vaso del Cachi. Bueno, hay unas cosas que no van a ser iguales que eran ya, pero insisto, no sabemos si el día 21 de junio estaremos en fase 3, no nos agradezco. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. ¿Qué le parece el pacto a escondidas del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral? ¿No cree que ha venido a dar la razón a Albert Rivera al no querer pactar nada con Pedro Sánchez porque no era de fiar y que pone en evidencia la buena voluntad del pacto de Inés Arrimadas? Bueno, pregunta editorial. Bueno, yo creo que lo que quedó claro en su día es la opinión de los ciudadanos, de los electores, de los votantes de Ciudadanos sobre nuestra estrategia política. Y eso llevó a la dimisión de Albert Rivera y a la asunción de responsabilidades por ese resultado. Eso es lo que yo creo que es una cosa que le honra. Es evidente que esa estrategia de no pacto, esa estrategia que mantuvimos, no fue una estrategia comprendida por los electores. Por tanto, no era una estrategia adecuada. Yo creo que ahora mismo hay dos riesgos. Es decir, el de ser un partido útil, el de mantener una estrategia útil para los ciudadanos, útil para los españoles, el de intentar salir de aquí todos juntos, el de intentar llegar al acuerdo. Esa es la estrategia que está siguiendo esta Junta. La estrategia, la estrategia del pacto, del acuerdo o la estrategia de utilizar la peor de las desgracias para avivar el frentismo y el enfrentamiento. Y esa es una decisión que le corresponde a cada uno y también le corresponde al presidente del gobierno. Insisto, esta es la hora de la política con mayúsculas. Y yo no sé si el presidente del gobierno, no lo sé, quieres pasar a la historia como un político con mayúsculas. O como el seguidor de una estrategia cortoplacista de algún asesor áulico. Tiene la oportunidad el presidente del gobierno de pasar a la historia como un político con mayúsculas, como un líder con mayúsculas. Pero para eso tiene que ser capaz de llegar a acuerdos con todo el mundo, con el Partido Popular, con Ciudadanos, con la inmensa mayoría. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles espera eso. Jugar al regate corto, hoy te digo una cosa a ti y otra allí, jugar a la estrategia a corto, no es lo que nos va a sacar de aquí. De aquí nos va a sacar el acuerdo mayoritario, el acuerdo entre la inmensa mayoría de los españoles, la concordia y no el enfrentamiento. Quien tiene que descubrirse o no como un político con mayúsculas es el presidente. Nosotros estamos haciendo lo posible, nosotros estamos intentando llegar al acuerdo, estamos intentando evitar la confrontación. A veces nos cuesta disgustos incluso en nuestro propio partido, pero nosotros queremos, y Inés lo dice con frecuencia y yo estoy muy de acuerdo, que por encima de cualquier otra cosa, antes que nuestro interés, está el interés de los españoles. Nosotros lo hemos demostrado, es la hora de que el presidente de una vez demuestre si quiere ser un político con mayúsculas o quiere seguir jugando al regate corto. Es su decisión. Arturo Posada, El Norte de Castilla. Ayer el alcalde de Valladolid declaró que mantener el criterio de las áreas de salud para avanzar de fase convierte a la comunidad en un puzle que no tiene ningún sentido ni administrativo ni social. ¿Qué opina de estas declaraciones? Bueno, ya ves. Sí, ¿está superado este criterio una vez que han propuesto el pase de todas las provincias a la fase 1 y prevén hacer lo mismo para entrar en la fase 2? Me lamento haber contestado a la pregunta antes de tiempo, pero insisto, es decir, el problema de los puzles, a mí siempre me han gustado los puzles con muchas piezas, hace mucho que no hago, pero era uno de mis entretenimientos favoritos. El problema es este, que cuanto más detalle tienes, cuanto más detalle tienes en el control de la epidemia, más fácil es tomar decisiones que afecten a menos la imagen del total. Si tomas una decisión sobre una provincia, afectas mucho más a la imagen de la comunidad que si la tomas sobre una zona de salud. Por eso es muy importante mantener ese control y mantener esa estrategia, y nosotros la vamos a mantener. Ya le digo, me hubiera gustado que se hubiera quedado para oír la explicación y no tener que contársela hoy aquí, pero bueno, espero que hoy esté atento a las noticias. Oscar Rodríguez, Agencia F. ¿No creen que puede generar confusión el hecho de que anuncien un cambio a la desescalada provincial a partir de ahora y sigan con las zonas básicas de salud para las que fueron propuestas antes? ¿Se plantean unificar eso en la próxima propuesta, pasando todo a fase 2, o van a mantener la disparidad? Y una duda práctica. Tras tres meses sin verlas, mi madre de 83 años está ya con los brazos preparados para sus nietas. ¿Cómo lo hacemos? Lo de la prudencia, digo. ¿Plásticos cubre todo? Bueno, pues lo hacemos pensando en que nuestras madres queremos que nos duren y queremos que nos duren mucho. La mía tiene 90 y 20 nietos y bisnietos ya unos cuantos. Y también está deseando verlas y la verdad es que cada vez que hablo con ella me riñe más, porque es la primera vez que yo castigo a mi madre sin salir, y no al revés. Pero lo hacemos porque pensamos que es importante preservar la salud. Son la gente que más expuesta ha estado. Ya va a llegar ese momento, pero ese momento no es ahora. Ese momento, desgraciadamente, todavía no es. Sobre el asunto de las zonas, insisto, por tercera vez. Las zonas nos permiten el control más detallado, más pequeño. Vamos a mantenerlo, vamos a mantener el control de las zonas. Aunque, si las provincias avanzan de manera conjunta y pueden avanzar de manera conjunta, haremos propuestas de manera conjunta, como hacemos hoy. Pero si se diera el caso de que dentro de dos semanas, por la razón X, una parte de una provincia, una comarca, tenga un foco, un episodio de supercontagio, intentaremos no afectar a toda la provincia, afectar al menor territorio posible. Y eso es imposible si perdemos el control de la zona de salud. Yo quería también acotar algo, lo que dice el vicepresidente. Cuando se dicen afirmaciones de que esto no tiene sentido administrativo, ni, vamos a ver, el mapa sanitario de nuestro país se divide por áreas sanitarias, y cada área sanitaria se divide en zonas básicas de salud, donde tienen su centro de salud y su equipo de atención primaria. Claro que tiene una dimensión administrativa y organizativa. Y claro que tiene sentido en una crisis sanitaria que utilicemos la unidad mínima de control, que es en atención primaria la zona básica de salud y el centro de salud. Pues seguimos ahora con usted, con las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Eugenio de Ávila, el Día de Zamora. La mayoría de los sectores tienen una perspectiva de cuándo se podrá regresar al trabajo, pero ¿qué ocurre con las guarderías y escuelas infantiles? Ya que son fundamentales para la conciliación y para el empleo femenino, ¿se está preparando algún protocolo claro para que puedan retomar su actividad con seguridad? En Castilla y León muchas son privadas y nos han mostrado su preocupación, pues son empresas con un rendimiento no muy alto y esto no les permite aguantar mucho tiempo cerradas. Bueno, yo evidentemente en este tema he tenido que pedir la colaboración de la Consejería de Educación, que me dice que con relación a las escuelas infantiles, es decir, aquellas que tienen la consideración de centros educativos, el régimen y calendario a seguir será el mismo que se establezca con carácter general para el resto de las etapas educativas. Por lo tanto, para el alumnado de la etapa de educación infantil, no habrá vuelta a las aulas antes de septiembre, al igual que el resto de alumnos. A este respecto, se puede incidir en las reiteradas peticiones por parte de la mayoría de la comunidad educativa de no volver a las aulas en esta etapa con edades de cero a seis años, precisamente por la imposibilidad de garantizar el mantenimiento de las distancias mínimas y el resto de medidas de seguridad de obligado cumplimiento. Tienen que recordar que, por ejemplo, una de las excepciones para utilizar la mascarilla son ser menor de seis años. La mayoría de las comunidades autónomas ha coincidido con esto. En cuanto a las guarderías, que no tienen este carácter educativo, en caso que durante la fase 2 se decidiera que se pueden abrir, se trataría ya de una cuestión puramente sanitaria y evidentemente ahí sí que entraríamos nosotros en función de las circunstancias epidemiológicas. Nos tendríamos que reunir y ellos se tendrían que reunir después con el sector para establecer los protocolos de seguridad que permitieran la apertura de aquellos centros que así lo decidiesen. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. El lunes le pregunté por el cargamento de guantes de nitrilo para el UBU y me remitió al hospital, donde no han podido o querido dar respuesta. ¿Por qué no ha llegado ese material y cuándo lo hará? Bueno, el pedido evidentemente estaba hecho y lo previsto con toda la cautela que expresamos en su momento era que iba a llegar el lunes o el martes. El proveedor ha anunciado que no puede servirlos y aunque nos da diferentes motivos, lo probable es que se deba a que su intermediario ha encontrado otro proveedor que paga más por la mercancía. Ahí recuerdo que hay una escasez de stock mundial que está causando este tipo de situaciones, por eso también estamos trabajando a todos los niveles y de manera intensa y en el caso del UBU están haciendo pedidos a otros proveedores, en este momento son cinco diferentes y en cantidades suficientes para intentar cubrir las necesidades lo más ágilmente posible. Unimos ahora las preguntas de Elena Llorente del Día de Soria y Sergio García de Soria Noticias, que se refieren al plan de desescalada del Hospital Santa Bárbara. Preguntan si es de esos pequeños donde se van a dejar más UCIs de las estructurales, cuándo y cómo se están retomando pruebas, consultas y operaciones. También el alcalde de Soria solicitó que el Hospital Virgen del Mirón se convierta en un centro de referencia sociosanitario. ¿Qué les parece esta propuesta? Bueno, en relación a proyectos, estamos haciendo ahora mismo proyectos en todas las unidades de cuidados intensivos de todos nuestros hospitales de nivel 2, es decir, aquellos en los que no había de entrada estructuralmente suficientes camas. Esto no quiere decir que si nos vuelve a pasar una situación como la que hemos vivido, tengamos también capacidad de utilizar otras estructuras, pero estructuralmente estaremos aumentando la capacidad de base y en el caso de Santa Bárbara se va a trabajar con cuatro puestos y para que tengan 14 puestos estructurales. Sobre el uso sociosanitario del Hospital Mirón, pues la verdad es que hay que reconocer que el Hospital Virgen del Mirón ha sido fundamental en esta pandemia. El que se pueda utilizar como recurso sociosanitario, pues tendremos que valorarlo, pero de momento, mientras esté circulando el coronavirus, mientras esté circulando la posibilidad de que haya un rebrote, este hospital le tenemos que seguir considerando como un recurso fundamental, porque evidentemente nos va a ayudar. Nos va a ayudar si hay que volver a utilizarle, como lo hemos utilizado hasta ahora, en el caso de que haya un nuevo rebrote. Se puede plantear a medio plazo, pero mientras no haya una vacuna o mientras estemos en una situación de posible pandemia, tenemos que cuidar todos los recursos que han sido utilizados y que pueden tener que volver a ser utilizados. Sobre la desescalada del Hospital Santa Bárbara, al igual que el resto de hospitales, se va normalizando poco a poco a medida que vamos teniendo las reas, las surpas, es decir, todas esas estructuras y parte de las uvis liberadas para poder hacer actividad, en este caso, por ejemplo, quirúrgica, pues evidentemente ya lo estamos haciendo. Todos ellos tienen un plan de desescalada y ya la actividad quirúrgica y de pruebas diagnósticas está empezando y las consultas se iniciarán en junio, una vez que tengan claramente definidos los circuitos y todas las medidas de seguridad puestas en marcha. Quiero recordar que no hemos dejado de hacer ninguna actividad urgente y ninguna actividad que estuviera considerada en prioridad una o no demorable a juicio clínico, incluso algunas consultas. También unimos las preguntas de Sonia Díaz, de Europa Press, y Silvia García, de Noticias Castilla y León, sobre el uso de mascarillas obligatorio desde hoy. Se plantea a la Junta facilitar este material de manera gratuita a la población, como ya se hizo en la Comunidad de Madrid. Se estima que, con el uso obligatorio de las mascarillas, una familia media de cuatro miembros podría gastar alrededor de 120 euros al mes. Se plantea a la Junta abrir una línea de ayudas para las familias, al igual que ya he hecho con las empresas para la adquisición de EPIS. Bueno, en principio no vamos a dar las mascarillas de forma gratuita. En principio todo el dinero que tenemos y que nos puedan dar va a ser utilizado para el refuerzo del sistema sanitario, porque nos parece que tenemos que hacer inversiones muy importantes. No sé si a nivel de Gobierno queremos ampliar algo más. Bueno, en principio esta pregunta ya se nos hizo también ayer en la conferencia de alcaldes. También respondimos en el mismo sentido. Ahora mismo toda la preocupación del Gobierno de Castilla y León es contar con un stock suficiente para sus profesionales sanitarios, para sus profesionales de servicios sociales. Lo dijimos desde un inicio. No puede volver a ocurrirnos lo que ocurrió en las primeras semanas. Y ahora mismo nuestra capacidad está en incrementar los stocks que tenemos para poder afrontar con seguridad si existiera un nuevo brote. Trabajamos para evitar un nuevo brote, pero también trabajamos para que si se da esta circunstancia no tengamos que volver a pasar a puro. Hay material en el mercado, hay material parado en el mercado a buen precio, y creemos que en este momento desde luego no está entre las prioridades sanitarias, entre nuestras prioridades sanitarias están hacer las obras en las UBIS, tomar decisiones, tener stock, y yo creo que en este momento es aceptable. Con las órdenes del Ministerio y con la frecuencia de utilización, yo creo que esas cifras que se han dado no son ni mucho menos se acercan a la realidad, al coste real. Y en cualquier caso, nosotros seguiremos apoyando a empresarios autónomos cuando lo necesiten, como lo hemos hecho, pero creemos que los equipos de protección individual, las empresas corresponden a las empresas propiamente dichas, a los servicios de riesgos laborales, de protección laboral, y en lo que respecta a la población general, insisto, para el tipo de mascarillas y para las recomendaciones del Ministerio, hay suficiente en el mercado y, desde luego, en este momento, esas cifras que se presentan yo creo que no se corresponden a la realidad. Continuamos con las preguntas de la consejera. Laura Cornejo, eldiario.es. Si se produjese un rebrote, ¿volverían a dejar a los ancianos enfermos en las residencias? Buenos días, Laura. Vamos a ver, esta manera de formular la pregunta presupone una realidad que no ha sido de ninguna de las maneras así. No hemos dejado a los residentes en las residencias cuando estaban enfermos, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Y tanto es así que hemos tenido 3.200 ancianos de residencias ingresados en nuestros hospitales. Yo no sé qué ha pasado con este documento, que era la actualización de las medidas generales a adoptar para contener el impacto de la crisis COVID en las residencias de carácter social, no sé si se ha querido ser capcioso, si se han utilizado partes, pero una lectura concienciuda y una lectura extensa del documento deja muy claro qué es lo que se quiere hacer. Y lo que se ha hecho y yo volvería a hacer mil veces es, primero, establecer los COVID residencias, que eran equipos multidisciplinarios con profesionales tanto de hospitales como de atención primaria que atendían a las residencias, aquellos residentes que estaban en circunstancias de poder seguir estando en las residencias y que necesitaban exclusivamente el tratamiento que se iba a hacer en los hospitales. Por lo tanto, lo que se hizo fue una hospitalización a domicilio, una hospitalización en residencias. Se trasladaron antibióticos, se trasladaron medicamentos, se trasladaron balas de oxígeno, se trasladó todo lo que se necesitaba para mantener tranquilo a esa persona que podía seguir estando en la residencia de una manera hospitalizada pero en su medio natural porque, evidentemente, cuando tú sacas a una persona mayor que tiene fiebre y le descontextualizas, lo primero que hace es desorientarse. Entonces, lo que queríamos era que aquellos ancianos que permitiera su nivel de salud hacer el mismo tratamiento que en el hospital, hacerlo en una residencia, eso se mantenía así. Pero en uno de los puntos del punto cuatro se dice que, no obstante, aquellos pacientes que precisen cuidados continuados de mediana o alta intensidad que no puedan ser prestados en la residencia se derivarán al residente, al hospital o recurso intermedio que se pusieron a este fin. Es decir, que teníamos muy claro que íbamos a tener tres situaciones. Situaciones controlables en residencia, con el COVID-residencia y con el mismo material que en los hospitales, teníamos una situación en la que podíamos necesitar hospital y entonces se derivaba al hospital. Y tanto es así que en otro de los puntos se habla de cómo se vuelve a reincorporar a ese residente que ha estado en un hospital por COVID y que no podía volver a la residencia en tanto cuanto su PCR fuera negativa. Y para eso se habilitaron otros recursos que son las residencias y que son los recursos intermedios, lo que vino a llamar el Ministerio de Sanidad las arcas de NOE y que teníamos en todas. Es decir, se puso en marcha toda una estructura para dar la mejor y más adecuada atención a nuestros residentes. Y yo creo que no es permisible que se lancen estas acusaciones porque están muy lejos de la realidad y están cuestionando de alguna manera no solamente nuestra capacidad de organizar las cosas sino está cuestionando la credibilidad y el alto valor que han tenido cada uno de nuestros profesionales que han estado de alguna manera trabajando en estas residencias. Por lo tanto, se ha hecho lo que se tenía que hacer y se ha hecho como se tenía que hacer y vuelvo a decir volvería a hacer lo mismo. Adriana, sí, perdón, perdón. Mire, yo solo he visto cuestionar esto hasta ayer en el Parlamento regional al representante de Vox. Hay coincidencias que no dejan de asombrarme. Hay coincidencias que no dejan de asombrarme. Pero he de decir una cosa. Estas decisiones que las han tomado la consejera que es médico en la gerencia regional los equipos COVID sobre la asistencia las han tomado esos profesionales de la sanidad empezando por la consejera que es médico a los cuales aplaudíamos a las ocho de la tarde. Es difícil de entender a veces que a las ocho se produzca un aplauso y horas después se produzca algo tan vergonzoso como esto. en esta comunidad podemos haber pegado de cualquier otra cosa pero no de no tener siempre presentes disminuir el número de víctimas. Esta ha sido nuestra única obsesión. Nuestra obsesión diaria tener el menor número de víctimas posibles. nos hemos enfrentado a una situación en la cual con las tasas de seroprevalencia 170.000 cristianos y leoneses infectados 5.000 plazas de hospitalización y 180 cuando empezamos me parece recordar camas de intensivos 166. Esta era la situación. Esta era la situación. Hemos tenido 170.000 contagiados teníamos 5.000 camas y 180 camas de intensivos. Triplicamos las camas de intensivos incrementamos nuestra capacidad llevamos el hospital a las residencias y nuestras tasas de letalidad son de las más bajas para aquellos que han tenido una seroprevalencia como nosotros una tasa de infección tan alta como nosotros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad es hemos estado entre las comunidades más afectadas tenemos las provincias más afectadas de España y tenemos gracias a la reacción de la consejería de la gerencia y sobre todo al excelente trabajo de nuestros profesionales la menor letalidad. Y el compromiso con nuestros mayores se demuestra en los números en los números los números que dicen que efectivamente ha habido más de 3.000 ingresados en nuestros hospitales procedentes de las residencias. Deslizar eso que se está deslizando es absolutamente inaceptable inaceptable y publicar y publicar un documento y le habla al consejero de transparencia extractado con una fotografía cuando uno tiene el documento entero dice mucho de la intención de quien lo hace dice mucho de la intención de quien lo hace es inadmisible y como hemos dicho todas las veces la justicia es una garantía para todos no le tememos a nada y lo que ha dicho la consejera lo haría mil veces y yo lo firmaría mil veces Adrián Arias Agencia EFE ¿podría decirnos cuántos de los casos incluidos en Medora podrían ser positivos? ¿Un porcentaje? Ayer puso el ejemplo de que de 40 pruebas solo una había dado positivo y dijo que este es el porcentaje que se están encontrando ¿creen ahora que el dato de atención primaria está demasiado sobredimensionado? ¿Puede estar sobredimensionado y no me preocupa nada que esté sobredimensionado es decir si un profesional tiene una sospecha aunque sea mínima de que una persona puede tener la infección por coronavirus y le hace una PCR yo que haya negativos es que no me importa nada no sé si me explico si yo sospecho y resulta que alguien está tosiendo tiene fiebre y bueno pues en un entorno en el que puede está circulando el coronavirus se me hace una PCR y de las 100 que se me hacen hay una que es positiva no me importa nada ¿por qué? porque estamos dando garantía de seguimiento esto es lo que comentaba el vicepresidente antes esa es la PCR masiva esa es la PCR masiva entonces ahora mismo lo que tenemos es en relación a las PCRs que hacemos y el volumen de sospecha que tenemos en nuestros registros de medora está en torno a un 10% es decir seguimos teniendo sospechas pero ahora lo bueno que tenemos es que en las primeras 24 horas hacemos una PCR se confirma seguimos aislamos no se confirma seguimos con la vida normal y no solamente seguimos y aislamos sino en el momento que lo sospeche lo aislamos evidentemente si he estado sobredimensionado porque lo que hago es intentar aumentar mucho la sensibilidad pues no me importa nada que esto siga siendo siga siendo así lo que nosotros tenemos que intentar creer conseguir que la incidencia disminuya y la incidencia va a disminuir cuando cortemos el contagio y el contagio lo disminuimos cuando disminuyamos la diseminación que puede haber con un virus que es muy contagioso como es el caso del coronavirus Carlos Gil la opinión de Zamora ¿cuántos rastreadores va a tener Zamora Capital Benavente Toro y Provincia para el seguimiento de positivos? a mí lo de los rastreadores perdónenme pero es que me suena lo del rastreador de la tele es que me vamos a ver son profesionales son médicos o enfermeras que tienen la designación de ser responsables de salud pública o salud comunitaria y entre una de sus funciones es hacer la vigilancia epidemiológica cada centro de salud tiene en este momento ya su responsable de salud pública salud comunitaria y en el caso concreto en Zamora hay cuatro en Benavente dos y en Toro hay uno y además ha contratado diez más en la provincia para hacer el seguimiento porque a veces no va a ser suficiente solamente ser responsables sino si hay más casos hacer esta esta función casi policial de búsqueda de tenemos este caso quienes son los contactos buscar esos contactos pues evidentemente necesita reforcio y desde luego estamos dispuestos a reforzar todo lo que sea necesario para hacer esta función Arturo Posada el norte de Castilla tiene datos de en qué lugares se producen actualmente los nuevos contagios sabe si se trata de espacios abiertos o cerrados o sucede de manera indistinta donde se infecta ahora la gente bueno ahora mismo me encantaría poderle contestar esa pregunta pero es muy difícil es muy difícil porque todavía no tenemos el estudio de contactos cuando empecemos a aislar esos casos y estudiar los contagios pues veremos a ver si se dan más en lugares cerrados como puede ser una de residencias si sigue habiendo transmisión comunitaria o no si está circunscrita en una transmisión familiar dentro de una familia ahora es muy pronto en el momento que tengamos investigados los contactos y vemos dónde se producen y cómo se producen pues podremos hacer ese seguimiento les contaba hace poco el caso que sucedió en Corea una sola persona visitó varios varios bares y entonces bueno hubo 80 positivos hicieron un rastreo a un montón de gente entonces cuando tengamos esos datos cuando podamos analizar esos datos podremos decir pues si es de espacio cerrado si es de residencia seguimos pensando que es transmisión comunitaria seguimos pensando que dado que nos movemos dado que vamos a trabajar dado que vamos al supermercado seguimos moviéndonos pues es fácil que haya varios casos que estén aislados el volumen que estamos viendo es un volumen que está disperso es decir que sí que no parece que esté concentrado ya las residencias las tenemos controladas y las tenemos en seguimiento y evidentemente cuando vayamos teniendo más casos podremos hacer un dibujo de qué es lo que está sucediendo lo que queremos es volver a esa fase inicial en la que era la fase de contención es decir detectamos dónde se da lo aislamos y hacemos el estudio de contactos Beatriz Más diario de Ávila del personal sanitario con el que se contó como refuerzo ante la actual pandemia cuántos siguen trabajando actualmente en la sanidad abulense en qué trabajos y hasta cuándo estarán en este momento todos siguen trabajando están asumiendo las bajas las ausencias permisos vacaciones están contratados hasta el 30 de septiembre y evidentemente pues revisable según la necesidad la situación que tengamos y si los necesitamos en otros sitios evidentemente vamos a tener en cuenta la colaboración COVID Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión ¿han analizado por qué dentro de una misma ciudad hay zonas con pocos casos y al lado otra con muchos? Bueno esto a mí me gustaría hacerle una entrevista al señor coronavirus y preguntarle por qué es tan aleatorio pero es así es decir tú tienes un caso si yo tengo muchos contactos pues puedo ser infectiva a mucha gente y puedes tener otro caso en otro sitio pero que está más aislado vive más en soledad contacta con menos gente eso es completamente aleatorio en el momento actual pero evidentemente es directamente proporcional al nivel de movimiento y por eso en las ciudades siempre hay más casos porque es más fácil contagiarte en un sitio donde vivan muchas personas que en un sitio pues que haya dos habitantes o diez pues eso evidentemente es así entonces tiene más que ver con la propia dinámica del propio virus Iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas que han planteado los periodistas durante esta rueda de prensa y que recordamos posibilita una pregunta por medio Juan Vicente Velasco Radio Erlanzón el presidente de la Asociación de Residencias de Castilla y León ha manifestado en esta emisora legal que las residencias están para cuidar y los hospitales para curar señora consejera ¿algo que comentar? Pues que estoy totalmente de acuerdo las residencias están para cuidar pero ojo el cuidado también implica cierta parte no solamente social sino también sanitaria el cuidado básico y fundamental durante esta pandemia en el momento que no curamos porque no tenemos vacuna en el momento que no curamos porque no tenemos tratamiento hacemos con todos los tratamientos que tenemos lo que podemos pero básicamente lo que hacemos es cuidar y evidentemente las residencias tienen una función de cuidar ¿qué hemos tenido que ayudar en esa función de cuidar con el COVID-AP con el COVID-Residencias? Pues evidentemente pero no olviden lo que significa cuidar es una parte fundamental es una parte fundamental del sistema sanitario pero también es una parte fundamental del sistema residencial y cuidar a una persona no es llevarle solo la bandeja cuidarles lavarle cuidarles asistirle cuidarles es protegerle cuidarles hacer muchas más cosas con lo cual sí estoy de acuerdo pero cuidado la palabra cuidar es muy importante es muy clave y en una pandemia como estas tiene un altísimo significado y desde luego sociosanitario no tenemos que olvidar el concepto Félix Oliva Tribuna Grupo Castilla y León también para la consejera con cada vez menos ingresos en UCI muchas altas rebajando la cifra diaria de infectados el virus sigue pero como médico estima que el COVID-19 está perdiendo fuelle en la fuerza con la que contagia no no está perdiendo me encantaría decirle que sí me encantaría decirle que el COVID-19 ha perdido fuelle que se queda aplastadito no no ha perdido fuelle porque le hemos hecho que perdiera fuelle como hemos hecho todos que perdiera fuelle con la cuarentena social nos hemos aislado todos le hemos plantado cara y entonces no ha encontrado el huésped en donde entrar a contaminar en el momento que hemos hecho esto pues evidentemente hemos disminuido la contagiosidad porque hemos puesto lo que está en lo que todos los expertos y todos los estudios nos dicen lo que más hace para la transmisión de una pandemia es la cuarentena social le hemos plantado cara entre todos con la cuarentena social por lo tanto él ha perdido esa capacidad para transmitirse de una a otra pero ojo si ahora volvemos otra vez y no tenemos el cuidado suficiente para intentar controlar esa capacidad de altísima contagiosidad que tiene pues nos demostrará y espero que no lo haga porque hagamos todas las cosas bien que no ha perdido nada de fuelle entonces es importante estar muy muy atentos todos Cristina Ortiz El Correo ¿Cuántos de los 41 profesionales que se han contratado para vigilancia en Burgos van a llegar a Miranda? ¿Cómo se va a repartir entre los dos centros de salud? ¿Puede definir qué tipo de profesionales son? ¿Médicos? ¿Enfermeras? Por su parte Gadea Gutiérrez del diario de Burgos añade la misma petición para Burgos y Aranda de Duero y Beatriz Mas de diario de Ávila confirmar que en Ávila no ha habido contrataciones a qué se debe y cómo se va a hacer Bueno en principio lo que nosotros hemos pedido a cada uno de los centros de salud es que nos determine quién es el responsable de salud comunitaria y salud pública y el que va a estar haciendo esta vigilancia en aquellos sitios que por su nivel epidemiológico o sanitario hayan precisado refuerzos se les ha reforzado en principio con la mayor parte de los contratos son enfermeras enfermeras a las que se han entrenado se las forma en el seguimiento y la vigilancia epidemiológica en el caso de Miranda se han contratado dos enfermeras en el caso de en el caso de Gadea la pregunta de Gadea sobre Burgos y Aranda una enfermera para cada centro de salud y en Ávila de momento nos han dicho los responsables desde la gerencia de Ávila que con los recursos que tienen y con los responsables que tienen en el momento actual y la situación que tienen de momento no han contratado a nadie pero a lo mejor mañana o pasado mañana estamos contratando a gente vamos al seguimiento de los casos si no hay casos con los responsables nos vale si hay casos pues porque en muchos sitios tenemos muchos equipos de atención primaria en la que a lo mejor el médico y la enfermera tienen a su cargo ambos dos trescientas personas evidentemente con trescientas personas puedes hacer perfectamente el seguimiento entre esos dos profesionales sin necesitar más pero en otros sitios donde puedas tener mil quinientas o mil seiscientas pues puedes necesitar más vamos al hilo de la necesidad y si se necesita evidentemente se contratará de nuevo vamos a unir preguntas en este caso para el vicepresidente y portavoz Cristina Fuentes de Salamanca 24 horas dice que esta mañana el concejal de turismo de Salamanca de Ciudadanos ha dicho en rueda de prensa que no está de acuerdo con que el confinamiento salve vidas y que el coste de una reescalada sería mínimo por su parte Isabel Jimeno de ABC amplía estas declaraciones que critican lo que califica como titubeos del vicepresidente de la Junta sobre la desescalada y le pide desterrar el mensaje de que el confinamiento salva vidas pues dice puede evitar muertes pero causa otros problemas además entre otras muchas cosas considera que la consejería que dirige debería dar datos más transparentes y que no hay que tener miedo a ir hacia adelante sino a seguir en el confinamiento ¿qué valoración le merece? he de decir que bueno he leído las declaraciones porque me han pasado el enlace y he leído con interés las declaraciones del doctor Castaño voy a ahorrarme contestar porque cuando una persona dice que puede causar puedes evitar muertes pero causar otros problemas creo que se define ¿no? una persona que dice que entre muertes y otros problemas prefiere otros problemas pues ya se define solo quizás pues no está en el partido adecuado ¿no? hay otros partidos ¿verdad? que podrían encajar mejor en esa manera de entender la vida ¿no? pues oye entre el interés empresarial y la vida elijo el interés empresarial no lo sé he oído frases parecidas pero desde 1945 no se decían cosas así desde un cargo público ¿eh? desde 1945 no oía cosas como estas ¿eh? y al respecto de la transparencia hombre quiero decir la consejería de la transparencia ha sido felicitada por las asociaciones por Cibio por todos los periodistas de datos por representantes políticos de todo color ¿eh? yo espero que la presencia de el doctor Castaño en Ayuntamiento de Salamanca contribuya a la transparencia en ese ayuntamiento y que pronto pronto sea tan transparente y se sepan tantas cosas como se saben en esta junta gracias a la presencia de Ciudadanos que sea transparente su relación con los medios que sea transparente sus contratos que sean transparentes todas las cosas que nosotros hemos hecho transparentes espero que el doctor Castaño bueno pues escuche atentamente estos consejos en la misma línea va la pregunta de Óscar Revilla de Canal 54 está manifestando que todas las decisiones que ustedes adopten se basarán siempre en criterios sanitarios lo cual solo es lógico dado que ustedes dos son médicos y como es razonable sospechar de sus conocimientos sobre economía serán muy limitados en Madrid se ha formado una comisión de expertos en la que fundamentalmente todos son hombres de grandes empresas y de conocido prestigio que desde luego cuando en sus empresas tienen que tomar decisiones ya lo hacen considerando la realidad de las cosas tanto parámetros sanitarios comportamientos sociales necesidades de los ciudadanos comportamientos de mercado etcétera no le parece que ya es momento de que ustedes den un paso atrás y dejen en manos de los especialistas económicos el mando de las decisiones dejando de ser la barrera que está obstruyendo gravemente el desarrollo económico de Castilla y León con sus decisiones y modo de actuar bueno no sé si lo que pretende disinuar es que es mejor tener de consejero de sanidad dueño de Telepizza no lo sé no sé si esta es la insinuación yo desde luego estoy más tranquilo teniendo de consejero de sanidad a una especialista de reconocido prestigio con experiencia en asistencia comunitaria sobre si nuestros conocimientos de economía son limitados y tanto y tanto lo son los de la medicina todos nuestros conocimientos son limitados pero sí que tenemos claras algunas cosas pocas pero algunas cosas cuál es el valor de la vida humana cuál es el valor de la decencia que está delante y que está detrás de nuestros principios morales son pocas cosas las que tenemos claras muy pocas pero pero las tenemos muy claras y con respecto a quien está en el grupo desescalada primero está también gente de la consejería de economía gente de la consejería de empleo hemos mantenido reuniones con los empresarios y estamos escuchando a todo el mundo y no le hemos oído a nadie decir salgamos de aquí como sea aún a riesgo de tener un nuevo brote pero si se lo hubiéramos oído decir aunque fuera premio Nobel de economía aunque fuera dueño de la empresa más grande del mundo de Apple le diríamos iba a decir una barbaridad pero le diríamos que no es lo correcto que no es lo correcto esta comunidad y este país ya han sufrido bastante por la imprevisión ya han sufrido suficiente económicamente y en coste de vidas estos epidemiólogos de última hora estos especialistas estos capitanes a posteriori están un poco de más la verdad es que hay días que cuesta enfrentarse a algunas cosas porque dos preguntas seguidas de este calibre la verdad es que no le dejan a uno de sorprender no le dejan a uno de sorprender pero naturalmente que estamos pendientes de la economía naturalmente que creemos que hay que salir con seguridad pero oír por dos veces que hay bueno que perder 698 vidas que se han perdido en Salamanca es un coste asumible y que estamos preparados estamos preparados ¿para qué? ¿para qué? estamos preparados estamos preparados para volver a tener 3.000 muertos pero ¿en qué país vivimos? ¿pero de qué estamos hablando? ¿qué país es este? Continuamos con Rafael Daniel el economista también para el vicepresidente y portavoz ¿qué le parece la derogación de la reforma laboral en un momento de grave crisis económica? Bueno tendremos que saber exactamente qué es lo que ha ocurrido porque hemos tenido noticias contradictorias en apenas 8 horas desde luego no parece la mejor de las ideas hay unas cuantas cosas que están en la reforma laboral que han hecho posible dar respuesta a esta crisis del coronavirus y es desde luego muy preocupante muy preocupante que se anuncien estos pactos de esta manera le insisto en lo que le he dicho esta mañana es el presidente del gobierno el que tiene que decidir si quiere salir con un gran acuerdo un acuerdo que incluya la inmensa mayoría de los españoles o quiere seguir pactando con Bildu esa es la decisión del presidente del gobierno Oscar Rodríguez Agencia F para quien mejor pueda contestar ayer la patronal de la sanidad privada pidió que parte de los 10.000 millones que van a recibir las autonomías sean directamente para pagarles a ellos ¿qué les parece esta demanda? y relacionado con esto dado que en varias ocasiones nos han dicho que tienen todo cuantificado ¿pueden darnos la cifra de la factura que tendrán que abonar a las clínicas privadas de la comunidad por los servicios prestados en estos meses? Bueno en estos momentos la gerencia regional está trabajando en estos temas evidentemente lo tenemos todo cuantificado pero las imputaciones a cada una de las privadas están en este momento trabajándose con lo cual estos datos ahora mismo no los tengo tenemos dos últimas preguntas la primera de ellas es para el vicepresidente y portavoz la plantea Laura Cornejo del diario.es ¿me ha acusado el vicepresidente de ir de la mano de Vox de manipular documentos y de mentir? no no se me ocurriría semejante cosa lo único que es he dicho es que hasta ahora en el parlamento solo el representante de Vox había cuestionado públicamente el trato que se había dado a los ancianos en nuestras residencias es lo único que he dicho y esto es un hecho objetivo yo no lo estoy diciendo no creo que ha salido de mi boca manipular a mentir he dicho que el documento se puede colgar entero o fraccionado yo no estoy diciendo que lo que pone ahí sea mentira estoy diciendo que como se puede ver el documento es un documento mucho más extenso y que en la información es importante yo creo que usted es una gran periodista y sabe que tengo muy buena opinión pero creo que en este caso el conocimiento de la totalidad del documento el conocimiento de la totalidad de la situación evitaría que alguien se hiciese una idea muy equivocada muy equivocada de cuál es cuál ha sido nuestra actitud con nuestros mayores si leyera solamente ese párrafo que se publica en su periódico eso es lo que he dicho y ya la última Antonio Vega de Ileón los 3.200 mayores atendidos en hospitales desde qué fecha están puede detallar al amparo de la transparencia los perfiles por edades de los ingresos hospitalarios y por UCI desglosados por fecha en los hospitales de la comunidad pues evidentemente estos datos no los tengo los 3.200 es desde el inicio de la pandemia se los podemos hacer llegar los datos los conocemos los tenemos recogidos pero nos pide por edades por fechas por ingresos por UCI desglosados por hospitales y ese dato pues ahora mismo no lo tenemos pero se puede hacer llegar de acuerdo muchas gracias a los dos aquí terminamos muy bien cuídense mucho gracias